Tomando en cuenta la visita, la experiencia que hemos tenido en este moderno sistema de carnet de la patria. En su creación, en su despliegue, estamos utilizando la más alta tecnología y estamos todos los días pensando y construyendo algo nuevo. Porque algo deben tener ustedes claro, estamos construyendo algo nuevo para la protección y la seguridad social de todos los venezolanos, sin distingos, sin exclusiones, incluyendo a todos, a todas. Solo el socialismo bolivariano incluye y piensa y toma en cuenta a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, sin discriminación. Solo el socialismo bolivariano es capaz de invertir el ingreso nacional, la riqueza nacional en la vida de la gente, en su protección social, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el derecho a la alimentación. Solo nosotros hacemos esto, solo nosotros podemos hacer esto. Por eso, tomando en cuenta todo esto, yo he decidido crear por segmentos, y le pido al movimiento Somos Venezuela en primer lugar, arrancando el año mientras desplegamos los sistemas de protección social, a través de bonos de seguridad social, a través de bonos de seguridad social, para todos los sectores del país, amas de casa, trabajadores, estudiantes, maestros, maestras. Vamos a arrancar a partir del sábado 6 de enero, día de llegada de los reyes, vamos a arrancar con el bono de reyes de 500 mil bolívares, para 8 millones de carnetizados, arrancando el año, protección social, para 8 millones de compatriotas, a través de la aplicación BQR, Así lo anuncio, a través de la aplicación BQR, vamos a llegar a 8 millones de venezolanos, con el bono de 500 mil bolívares de reyes, el bono de reyes. Pero anuncio además, que la próxima semana voy a activar el plan especial de apoyo a los hogares, mujeres y embarazadas del país. Vamos a proteger 4 millones de hogares. Camarada Blanca Caos, la gran misión Hogares de la Patria, pasa de 1 millón 500 mil hogares, a 4 millones de hogares, con asignaciones especiales, mucho más allá de las que hoy tienen Hogares de la Patria, mucho más allá. De acuerdo a lo que ha sido el informe del movimiento Somos Venezuela, en las visitas casa por casa, una familia que tenga un peso de 5 hijos, 6 hijos, necesita un apoyo superior, respaldo, una compañía superior. Lo que sí les digo, es que las 500 mil embarazadas, desde este mismo mes de enero, van a tener su apoyo directo, pero necesitamos registrarlas, con el código y la aplicación BQR. A eso necesito a los gobernadores, gobernadoras, hermanos y hermanas, alcaldes y alcaldesas. Y al movimiento Somos Venezuela, a barrio adentro, que atiende a las embarazadas, nuestras barrigonas. Todas las barrigonas van a tener el respaldo directo de los bonos de apoyo del sistema del carnet de la patria. Todas las embarazadas del país, sin distingo. Los barrigones no. Pues lo gastan en cerveza, ¿verdad?